y este es el canal de vt0 nos rojota en un gameplay chicos de net for speed mode 1 y vamos a continuar con nuestra partida bueno de net for speed y hemos en el anterior vídeo hemos ganado este carro del golf bueno golf gti bueno es el que le ganamos al número 15 de la blacklist que fue este compadre sony y bueno nos toca tas que es el número 14 y tenemos que ser mucho bueno mucho más que todo mucho más dinero muchos hitos y muchas pruebas bueno voy a comprobar nada más que se esté grabando a ver bueno si se está grabando chicos si se está grabando de bajar un poquito el volumen ya está bien ahí está bueno como lo mencionaba pues hemos derrotado al número 15 de la blacklist ahorita vamos a realizar todos los pruebas y hitos bueno en el anterior vídeo pues no lo hice por el motivo de que creí que bueno era más importante las carreras y no estar haciendo todo esto pero creo que dije yo que era mejor mejor este grabar esto para que si vean de que no estoy usando cualquier cosa de trampa entonces o vean de que esté mejorando algunas cosas obteniendo algún mod pero sólo le instale el mod de poner la pantalla completa porque para grabar mejor para que se vea mejor y bueno yo creo que sólo eso es lo que necesitamos salimos ya le pusimos net bueno no sé por qué ese se cortó el vídeo chicos pero bueno ya lo pusimos nitro se salió del juego no sé más bien el juego me sacó no sé por qué creo que hay una compatibilidad con el mod pero bueno esperemos que no lo demás fallo más adelante ya lo pusimos nitro a ver ahorita si guardamos partido por cualquier cosa de que bueno aquí tengo más de esta manera ya configurado porque la flecha de la izquierda no me funciona no sé por qué pero bueno bueno vamos a empezar con la bolsa siempre de la bolsa me gusta empezar primero porque este siento que que ahí una vez haces los hitos y ya si una vez vas haciendo también este la bolsa pues obviamente y bueno la policía está aquí ya saben de que la bolsa trata de hacer un montón de dinero y más que todo este destruir cosas para que vaya aumentando y así por ejemplo también por ejemplo hacer este los hitos puede golpear algún carro por ejemplo de algún civil y bueno ellos haciendo ya dinero a ver aquí topamos no no quiero destruir estos lo que serían los triángulos que son la gastronera por ejemplo mira ese poco que hace para bajar un poquito de volumen porque siento que me estoy quedando sordo bueno la policía está un poquito tonta en colisión 1 que estamos es un poquito tonta la policía de verdad para hacer esto en la bolsa va a tener que tener una paciencia porque este compadre pues no se viva un poquito pero yo creo que lo voy a reventar bueno le reventé pues mira todavía aguantó desgraciado bueno bueno aguantó un poquito este ya no da para más de lo que quiere hacer la bolsa de lo más rápido posible ya saben de que la bolsa hay que contar mucho dinero chicos lo mencionó trae por si alguno no le queda claro y bueno apareció su compadre y bueno creo que se lo cargó no no se cargó al otro cuidado con este vamos dinero a morir en bloquearlo dice este este si ya no das para más ya tras partir vamos perfecto bueno llevamos 800 de la bolsa el otro creo que se quedó ahí atrapado un buen juguito superado menos me cargué al que estaba un poquito mejor de condición voy a irme por acá bueno tenemos un hito superado hitos otro hito superado ya sólo nos falta la bolsa mira qué fácil se hace vamos este a partir de este va a morir el hit aquí perfecto bueno tenemos a este otro cargado bueno la verdad que el carro de este son y si tiene mucha velocidad en lo que está viviendo bueno necesitamos llegar a colisión buena colisión dos aquí a que llegue pues primero terminó la bolsa cuando te faltaba de bolsa no recuerdo muy bien pero yo voy a hacer un montón de destrozos aquí para poder tener más bolsa aquí por ejemplo un carro la policía perfecto casi me lo volteo mira un camión de estos aquí metido nunca había visto un cambio aquí metido de estos mira 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 cómo me agarra este cambio y este ni siquiera en la película de rap y curioso no que no me pierda ahí está perfecto eso ni en la película de rap y curioso de chicos bueno por cierto la película de rap y curioso supuestamente están haciendo la otra creo que es la 10 si no estoy mal sí creo que si es la 10 si no estoy mal si alguien me puede confirmar pues la película es la película de rap y curioso si es cierto a aprecio toque desde la 1 y la 2 tenía el toque ahí de sabes de rap y curioso por cierto el nombre sí es muy bueno pero ya fue una locura más bien verán puesto rápido y locuras porque ya ir al espacio y todo eso ya es demasiado sabes no es algo realista es cierto que es una película pero por favor tenían que haber seguido una lógica por lo menos es mi opinión si alguno le gusta también a mí me gusta está bien pero hay muchas cosas que no tienen sentido por ejemplo quizás esté la que sí me gustó bastante pues aparte de la 1 y de la 2 y bueno sería las 5 creo que es donde van a traer una caja una caja de dinero creo que es en brasil esa me gustó bastante por bueno por la caja más que todo porque era un poquito locura de llevar una caja en medio de toda sociedad pero bueno es me gustó me gustó me gustó bastante y las demás no recuerdo muy bien pero esta última que salió eso de que no de que román le dispararon un montón de soldados y bueno de no eran soldados sino que los malos y no le pasara nada en serio y le cayó en la roca todavía entonces qué pasó ahí a ver si me contestan ahí los directores a ver si me contesta toretto qué qué pasó y por qué por qué no le pasó nada a este compadre bueno y la policía se metió por aquí bueno policía bueno policía se fue a perder solito se fue a perder solito el desgraciado bueno como lo comentario no sé por qué aquí está aquí había encontrado la policía no sé por qué hacen esto bueno no sé por qué hacen esto de verdad porque porque no le pasa nada a este compadre porque la roca no le pasó nada yo creo que se ve muerto a ver si si guardamos cualquier cosa siempre de un guardado aunque sea el guardado automático la bolsa es que ha completado la bolsa sólo faltan las pruebas vale perfecto a ver tenemos que este me gusta bastante porque aquí esté bueno por tiempo de sabes sabes de que tienes que llegar a un punto y a tal tiempo pues obviamente lo tienes que pasar si no pierdes pues si volviendo el tema de rápido y grueso entonces román es inmortal tiene el ultra distinto porque pudo esquivar la roja y pudo esquivar las balas ni una sola bala apenas unos rosones pero de verdad que ahí si no tiene mucho sentido por ciento la roca no sé si volverá también creo que habían dicho que no iba a volver don 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 johnson como se pronuncia el nombre es que no sé cómo se pronuncia el nombre de la roca vamos a decirle la roca porque no sé qué pasó con la roca pues creo que supuestamente se habían peleado con toretto pero bueno estas cosas pasan siempre porque más de alguno tiene un ego alto entonces ya saben que el que tiene el ego más grande pues es el que que quiere ganar obviamente el ego a estos compadres pues no nos dejaron no nos dejaron a un lado lejos no tuvieron la humildad suficiente entonces pero ahora supuestamente que toretto la había escrito así públicamente tal vez privadamente privado y después públicamente de que volviera pero no la verdad que creo que ahí la roca pues tenía razón en cierta parte ambos tienen tienen un poquito de culpa pero no lo sé bueno no no sé muy bien el tema más o menos había escuchado más o menos había leído por ahí pero no sé a quién darle la razón la verdad daría un 50 por 50 por ciento cada uno que tiene culpa y bueno ya vamos a terminar esta 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 carrera no está esta prueba no llevamos 60 61 por ciento un cuidado con esto no me gusta cuando derrapa 7 de mano pero bueno espero que se está esté viendo chicos quizás más adelante este utilice un mod quizás para mejorar los gráficos pero no lo sé todavía no quiero que me dé incompatibilidad con el juego para que así no 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 cague la partida porque para hacer todas las cosas otra vez pues voy a ver qué tal qué tal cómo le va este con este mote de pantalla completa porque creo que si va muy bien pero ya gastamos bueno qué velocidad tiene este carro me gusta a diferencia con el mío pues está horrible bueno ya me estaba llamando a la policía va a hacer otra prueba cuando pruebas son son cuatro pruebas donde vamos una va a hacer una de bueno una de sprint rápidamente así al otro vídeo ya sólo va a ser derrotando atrás porque bueno es el número 15 obviamente no dice las pruebas en cámara en grabando pero ni celos hitos también porque no no yo creí que no iba a ser importante pero veo que si tuvo buenas vistas este último vídeo como siete vistas el último vídeo de neoforos pues siete vistas está muy bien para ser yo como un manco está muy bien pero bueno vamos a encontrar un poquito más en la carrera de mítico porque mucho hablar a la y poca acción pues qué tema me había quedado creo que me había quedado en el tema de del mod si del mod del gráfico porque bueno espero que no me den una estoy pensando en lo todavía no estoy diciendo que efectivamente voy a instalar el mod porque lo tengo que ver muy bien si tiene mucha instalación pues o mucho proceso de instalación pues si lo voy a tener que omitir porque no quiero no quiero incompatibilidad otra cosa este bueno will battle por ejemplo los vídeos que estoy subiendo están muy teniendo mucho apoyo en shorts entonces voy a seguir subiendo más supongo que algunos no miran los vídeos completos sino los shorts y está bien también aunque bueno sería mejor ver los vídeos completos aquí lleva todo el proceso de construcción que yo hago la verdad que a mí me gusta construir una de las cosas que sí me gusta a mí es dibujar entonces y la construcción o más bien e inventar cosas o crear cosas es lo que me gusta sabes que salgan de mi mente la verdad que es lo que me gusta por eso que es que subió mucho will battle si miran mis listas de reproducción son son como no sé cuántos vídeos 40 y algo pero ahorita llevamos de build battle de construcción creo que llevamos bastantes y es que la construcción me encanta porque ahí desarrollo más debilidad de imaginación es muy cuidado con este se me adelanta el carro se me adelanta bueno 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 aquí voy a tener que usar esto porque lo siento mucho pero para eso está en para eso está vamos aquí cuidado bueno menos voy a la policía hasta aquí policía hasta aquí la policía está aquí no casi me lo paso de llevando bueno ahorra un poquito nitro y yo creo que no me lo creo no me lo creo un 87 por ciento no por estar hablando que bobo y choco este compa bueno bueno ahorita esperar a que no me pase nadie vamos perfecto bueno entonces mencionando chicos will battle no habrá muchos más vídeos me encanta ya tengo un vídeo ya grabado bueno creo que lo voy a subir antes de ese vídeo que estoy ahorita bueno de den for speed antes de este vídeo que lo suba voy a subir este will battle creo que tengo una partida donde exista de un astronauta bueno dando un spoiler a futuro de que ya lo vieron bueno de un astronauta que la verdad que si me quedó más o menos bien pero el problema es que bueno hay muchas personas que hacen una votación muy fea sabes que están quizás unidos varios jugadores o que se hablan y bueno tuvo también bastante y yo te voto bastante así así no se puede entonces lo que yo quiero es un poquito de de transparencia en transparencia para que no podamos para que podamos evitar más bien todos esos temas de votación porque no me está gustando la verdad que estén votando mal y para que uno se mate seis minutos construyendo igual bueno lo que voy a hacer aquí es destruir a estos compañía me están dando un poquito la moral o voy a hacer un corte aquí y vamos a la otra prueba bueno ya decimos la otra prueba chicos nos falta una prueba si no esté mal llevamos cuántas pruebas a no llevamos dos nos faltan dos pruebas van a hacer otra de sprint porque las de sprint me gusta porque no hay que dar tanta vuelta a diferencia de los del circuito pero bueno por cierto también tengo los gráficos topados mira puede ver que estos son los gráficos máximos lo tengo todo topado todo a full ese era lo máximo que llegaba en el año 2000 bueno no recuerdo qué año salió este juego 2005 creo creo que sí por ahí pero más o menos tienen la idea de que en ese año mira teníamos una tecnología un poquito atrasada pero era por el año sabes bueno este cómo corre este cómo corre este compadre problema aquí que me gaste todo el nitro y bueno voy a tener que necesitar aquí bastante nitro el problema pero bueno si lo gráfico no no está muy bien chicos no están bueno para su época están bien pero para hoy sí ya no quizás alguno no nos gusta este juego por lo gráfico pero la verdad que lo gráfico aquí son los que menos importa más bien es la historia para mí siempre ha sido así la historia que tengo una buena historia de un gráfico normales o decentes pues sí está bien pero esto es en me encanta esta historia no una vuelta aquí cuidado y cuidado por aquí es que por el monte es donde cuesta un poquito más porque no puedes dar bien la vuelta está mojado está mojado el pasto este dijo dijo xavi bueno a ver qué otra cosa puedo comentar mientras lo que vamos a ganar esta carrera y cuidado que éste me está adelantando que otra cosa a éste por ejemplo éste también quería traer el gameplay de hola vecino el de hello neighbor entonces éste ya no lo podía traer por el motivo de que no me ha quedado tiempo de grabar porque en el teléfono lo tengo y en la compu pero yo lo quería traer el teléfono porque me parecía un poquito más como que desafiante porque es diferente los controles pero voy a ver si lo traigo en pc porque empecé ya lo tengo en epigames lo estuvo regalando no sé qué día y ya lo tengo ahí ya todo sólo para instalarlo nada más entonces yo pienso traerlo en pc mejor porque me lo estoy pensando porque en el teléfono tengo mucho espacio entonces para estar grabando entonces yo creo que empecé lo voy a traer y voy a investigar muy bien qué se hace porque otra vez estuve nada más tonteando porque no sabía qué hacer sólo estuve viendo nada más como como se jugaba es con que puedes hacer nada más pero no tengo una guía específicamente yo sé que muchos dirán y que tengo que bueno investigar por propia cuenta pero lo que pasa que es que me da mucha pereza estar buscando muy bien así por mi cuenta más bien voy a buscar un tutorial o más o menos una idea para tener una idea más que todo para saber qué se va a hacer o que hubo alguna llave o alguna puerta para abrir porque no encontré nada la otra vez a pesar de que estuve dando vueltas en toda la casa no encontré nada y bueno y esto esto qué es esto de a estos de tres vueltas tres vueltas está muy bonita esto es de eliminación hay de circuito y de eliminación el que quede de último pues es el que va a ir eliminándose en cada vuelta en fin estaba mencionado lo de hello neighbor este bueno si está un poquito complicado entonces estoy pensando me lo voy a traer es que me tengo que ver un tutorial y como el problema es que ya voy a entrar otra vez a estudiar y entonces este no no tengo ya terminó mis vacaciones haya un mes de vacaciones acaba de terminar y ya este 9 de julio voy a empezar otra vez estirar entonces me va a quedar un poquito menos de tiempo para estar grabando bueno aunque si voy a traer si va a seguir traiendo este nefor speed porque es lo que me gusta lo que bueno es que si voy a traer nefor speed y bull battle entonces estoy pensándome todavía en traer esto lo de hello hello neighbor a ver qué otra cosa iba a comentar bueno vamos a adelantar donde se comparen porque este comparen me está un poquito molestando de que vaya adelante porque yo no vuelo pedo de nadie ahorita me va a volver los pedos este compadre es que tiene buena buena buen carro este pero mira se le fue el carro a la derecha vamos mira compadre te voy a enseñar a la vuelta mira si se da una vuelta mira bueno aunque me pasé llevando ese arbolito hay que sembrar más bueno vamos muy bien vamos tranquilo ahora entonces mencionando ya lo de hello neighbor ya terminando ese tema quiero comentar otra cosa a ver qué película que me pareció la película voy a ir no la he visto por si están preguntando quizás algunos quieren bueno no creo que nadie quiera que comente pero yo tomar para tocar un tema para no estar así hablando sólo en nefor speed para tocar un tema de por la y pues había mucha polémica sobre el beso de entre dos mujeres y la verdad pues que no me quiero meter en esto pues no quiero comentar sólo quiero dejar en claro que bueno hay su problema no mi problema no mi dinero no pierdo yo no gano nada aunque bueno si quizás me ganaría algún hater si comento algo o si digo algo pues yo quiero estar tranquilo quiero estar tranquilo y cuidado con este solo quiero ganarle a este compare con este sí me quiero meter en problemas con el de la carrera bueno 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 cuidado cuidado no no me lo creo no di bien la vuelta es que tengo la tecla la tecla de izquierda de la fecha de izquierda más bien como que me está fallando también parte de la tecla de por cierto que era la tecla que me fallaba pero también la fecha de la izquierda creo que me está fallando ya tengo que comprar un nuevo teclado pero bueno si no nada ni siquiera pues me compraría un teclado decente es broma broma está bien está bien con el teclado ya me voy a comprar uno quizás hasta diciembre porque ese diciembre cae más dinero bueno más bien ahorraría más bien pero bueno un teclado de cuantos no este por ejemplo si hablamos de euros este creo que me lo regalaron si no esté mal pero marcatón un teclado de unos yo que sea unos 20 euros quizás es que aquí donde mi país es diferente en la moneda y bueno sólo éste me queda de verdad es en serio un cuidado 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 con este no me lo creo no me lo creo no voy a dejar pasar a este compadre no me voy a dejar pasar por este compadre vamos cuidado bueno bueno qué carrera más épica qué carrera más épica bueno me está poniendo este muy difícil es la carrera entonces un teclado de 15 euros uno de 15 uno de 20 euros más o menos tienen la idea yo aquí si no bien la vuelta pues me la voy a jugar mucho bueno bueno aquí está perfecto perfecto tuve que usar este el para bueno se me va el nombre siempre poner lento el tiempo bueno entonces chicos aquí vamos a sacar el vídeo ya vamos a terminar la última prueba si pueden donar un teclado de 15 euros para mí es lo mejor y bueno vamos a ir al refugio y vamos a guardar la partida porque ya tenemos para desafiar a rival mira de saber rival y aquí lo vamos a dejar para que no sea más largo este vídeo y donde ni siquiera para mí mi teclado de 15 euros por favor suscríbase y denle like nos vemos a la próxima y adiós